Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que ahora, finalizando el día, me llegaron tres paquetes. Esto es como una especie de unboxing 365. Y los voy a abrir aquí para que veamos a ver qué son. Lo voy a poner tanto en la lista de unboxing como en la lista de 365. Vamos a abrir primero los paquetes pequeños. Lo que es. Estos son los rodamientos. Estos van aquí. Estos van aquí. Bueno, después les muestro cuando los coloque. ¿Qué más? Vamos a abrir este. Las tres poleitas para los motores. Los motores llevan esto y aquí en donde van los dientes va una correa. Y esa correa es la que mueve para arriba y para abajo los carros de impresión. Aquí. Aquí. Aquí está. Bueno, ahorita vamos a ver el paquete grande. Un paquete grande. Un paquete grande. Bueno. Aquí vienen varias cosas. En principio. Una cama de impresión. Hasta con las huellas digitales de quien la colocó. La cama de impresión. Esto no lo voy a utilizar en la impresora. Me quedará como un repuesto. Si no que venía un kit. Y aquí está el kit. Bueno, trae hasta cajita y todo. Es un kit que trae. Vamos a ver. Trae cables. Trae los controladores para los motores de paso. En total trae. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, esto es un. Esto es un N-stop. Cinco. Trae cinco controladores de motor de paso. Trae. Tres N-stop. Esto no lo voy a usar. Trae. Un arduino. Mega. Dos. Veinticinco. Trae. La. Aquí está. Trae la tarjeta RAM. Y trae. El. LSD. Y sus cables. Y me regalaron una cajita. Está buena la. Está bueno el kit. Lo. Lo voy a colocar. Abajo. Lo compré por Mercado Libre. Me pareció muy bueno el kit. Viene con la cajita. Y con todo lo necesario. Donde está el Bistudy. Vamos a abrir. El display. Aquí está el display. Vamos a abrir. La tarjeta RAM. Aquí está. Y vamos a abrir. El arduino mega. Que es. El cerebro. De la impresora. Aquí está. El arduino mega. Listo. Estas fueron las cosas. Que. Me llegaron. Para la impresora. Todavía falta la mitad. Pero entonces. Ya con esto. Sigo trabajando. No olviden. Compartir. Dar like. Y. Suscribirse. Yo soy. EFOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao. Mira. Escucha. El mouse. Queda enterrado. Entre tanta cosa. ¿Qué es lo que se ha hecho?